¡Aplausos! ¡Abrita, Lecho, abrita, abrita! ¡Abrita, abrita, dale! ¡Llavo, lalvo! ¡No te metas, no te metas! ¡Malo! ¡Malo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso va a dar el balde! ¡Hay que seguir igual! ¡Venga, madre! ¡Hay que seguir igual, Marco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hay que tener la salida, Juan! ¡Dale! ¡Jaime! ¡Abi! ¡Ven! 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 ¡En! ¡Arriba! ¡Subir! ¡Bien! ¡Ven! ¡Wuay, Marco! ¡Permiso! ¡Abriste! ¡Abriste! ¡Sobramos! ¡Sobramos! ¡Puede derecho! ¡Dame la vuelta, chicos! ¡Sobramos! ¡Malo, déjalo, Mati! ¡Cerca! ¡Acá! ¡Sale, tecla! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sobramos, eh! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca! 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 ¡Vamos, Jaime! ¡Abrite izquierda! ¡Defensa izquierda, Mati! ¡Defensa izquierda, Mati! ¡Defensa izquierda, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¿Sabes cuántas vienen esas hoy? ¿Quieren jugar rápido? ¡Se le caen! ¡Chino, marca atrás! ¡Ley, clown! ¡Jungarna, DNA, 9 y 10! Viene Buenos Aires, Santa Fe ¡Mmm! ¡Cedrante Martins, loca! ¡De abajo, Karim! ¡De abajo! ¡Karim, de abajo! ¡Susate! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Vuelta! ¡Arriba! ¡Vuelta! ¡ 빨리! ¡Arriba! ¡Dale Jaime! ¡No le quedes con él, Juan! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias Mira que estoy en cuarentena viejo ¿Qué? Estoy en cuarentena viejo ¿Por qué? Por el primero macho Porque ella quedó acá ¿A dónde quedó? En Rosapi Hasta cuándo Hasta que se resuelvan un par de cosas Y enero por lo menos ¡Dale Jaime! ¡Dale Juan! ¡Dale Juan! ¡Dale! ¡Dale, dale Fufi! ¡Dale Fufi! ¡Dale Fufi! ¡Dale Fufi! ¡Acá dale! ¡Ancho! ¡Ancho! ¡Baje! No te creo No te creo No te creo Seguramente debe haber algún periodista Nada, nada Yo soy un tipo de círculo de mi hijo ¿no? Nunca lo puse ¿Siempre? ¿Te está adaptando o está bien? Y de los fines de semana se me hace duro Dios mío No... De las 6 semanas que yo estoy, 2 domingos me tocó la bulán A mi más o menos la zafá pero... Si no quise ¿Dónde está instalado? Tengo un departamento a par hotel Ya conseguí ahora el viernes en el departamento donde me voy a mudar Estoy esperando a Corella Hinaldo el 18 y ahí hago un mudanza ¿Qué tenés desde acá? No... de Resistencia De Rosario dejé en Resistencia De mi viejo las cosas ¡Guarda Karim! ¡Pie! Uy pero esto es una banda ¿no? ¿Leguiste para llevar las cosas allá? Si... Si todo, para salir, para entrar al departamento No... Ya ni quiero ni hacer números viejo Pero otra cosa la bulá, da que te cuento ¿Eh? No, otra cosa Dale... Dale... Cerca... Cuidada... Cuidada, cuidada, cuidada... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Sobrando! ¡Vuelvo! ¡Inquierda, izquierda, abatí! ¡Vuelvo, le! ¡Abrete, marco! ¡Cuidado! ¡Vuelvo! 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 ¡Eh, pará, pará! ¡Chino! ¡Eh! ¡Por favor, el conductor de una BMW X5 que se mueva para poder salir del colectivo de Australia! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Vale, que si no entra, hay que presionar parejo, eh! ¡Fuerte! 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 ¿Cuándo quiere la varilla, señor? ¿Acá? De la aguja de cuello. ¿Dónde están tus gente, viejo? ¿Eh? ¿Dónde está tu gente? ¡Allá! Atrás del único Ancho, ancho, Kere, ancho Pasá, pasá igual Cuidado ¡Fuera! 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 ¡La vuelta, la vuelta, Kere! ¡Dale! ¡Abravos! ¡Cerca, Jaime! ¡Cerca, Jaime! ¡Ven ahí al fondo! ¡Cerca, Jaime! ¡Cerca, Jaime! ¡Fuela, Abravos! ¡Fuera! 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 ¡La cara a Juan! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ven ahí al fondo! ¡Ven! ¡Ven ahí al fondo! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Cuántos años! ¡Mite respeto! ¡Sí! ¡Bien chino, dale! ¿Cómo estás? ¿Uno va? Dale, dale, dale. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Lo que tiene que hacer es la piscina! ¡Cuándo estás! ¡Cambio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Data! 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 ¡Enocón! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, dale! ¡Nudo, Nacho! Una más. Una más, Nacho, dale. ¡Para adentro! ¡Para adentro! Juan, ¿cómo estás? ¡Chino! ¡Dale, Pipa! ¡Dale! ¡La salida ahora! ¡Pilota, pilota! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Sale el ancho! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Fuera Ancho! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sobramos! 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 ¡Dale, Nacho! ¡Vos! ¡Vamos, Tecrita! Pedila, Nacho, pedila Dale, dale, uno más, uno más, dale ¡Acá diez! ¡Fuerte, fuerte, la parís, fuerte, la parís ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, banquero! ¡Tecla! ¡Tecla! La salida acá, póngase bien rápido, dale ¡Aquí, dale, dale! ¿Cómo estás? ¿No te refugiaré? ¡No, dale! ¡Por la vieja, dale, la última! ¡No, no, Fede! Sí, sí, sí ¡Leo, por favor! ¡Leo, ni un minuto! ¡Leo, ni un minuto! ¡Leo, ni un minuto! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Fuera, fuera! ¡Salí, por ahí! ¡Dale, 30 segundos! Dale tecla, dale que no está tecla Quiere, quince segundos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba